Impulsando la preparación educativa de los chapamotenses, se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración del Gobierno Municipal de Chapa de Mota con la Universidad Digital del Estado de México. El evento contó con la presencia de la licenciada Leticia Cepeda Martínez, presidente municipal, en compañía de la maestra Isi Martínez Ramos, rectora de la universidad. Aníbal Pastor Cruz Barraza, director de Educación y Cultura Municipal, mencionó que con estas acciones se ve reflejado el compromiso de la presidenta municipal para brindar una mejor calidad educativa a los chapamotenses. El día de hoy reafirmamos el interés que tiene este Gobierno Municipal por seguir ejerciendo una política educativa, tendiente a elevar los servicios formativos dentro de nuestro municipio y con ello disminuir los factores que influyen en el rezago educativo. Es por ello que con el trabajo en conjunto de la Administración Municipal que encabeza la licenciada Leticia Cepeda Martínez y el Gobierno del Estado, a través de la Universidad Digital, se busca conciliar la oferta educativa con las necesidades sociales. La maestra Isi Martínez Ramos señaló en qué consistía la modalidad de estudio de la Universidad Digital. Somos únicas en nuestra modalidad digital, esta modalidad flexible, dinámica e interactiva. ¿Por qué decimos que la modalidad es flexible y dinámica? Porque el material didáctico se encuentra disponible en plataforma 24 7365 días del año. Es interactiva esta modalidad digital porque las actividades y los exámenes están sujetos a fechas de entrega y porque cuentan con el acompañamiento de los docentes que son expertos en la materia para externar sus dudas y generar el aprendizaje significativo. De igual forma, destacó que ofrecen amplias ofertas educativas de educación media superior y superior, permitiendo así una amplia preparación y validación ante las instituciones educativas de renombre. Por otra parte, reiteró que este convenio permite trabajar de manera conjunta con el Gobierno Estatal para brindar una mejor calidad educativa para los mexiquenses. Esta colaboración es muestra del profesionalismo y la visión compartida entre el Gobierno del Estado de México, encabezado por el licenciado Alfredo del Mazo Maza, quien impulsa estos proyectos. La licenciada Leticia Cepeda Martínez aludió que este tipo de modalidades dan facilidad de preparación profesional. Además, mencionó que como Gobierno Municipal realizó las gestiones correspondientes para obtener este apoyo y que continúa tocando puertas para tener el equipamiento y conexión interna necesarios para facilitar el adecuado aprendizaje para los interesados. La parte que nos corresponde como Gobierno Municipal ir a tocar esa puerta y nosotros le vamos a echar muchas ganas. Solamente somos tres municipios aquí en la zona norte que vamos a afectar, antes eran dos, a Culco y a Tlacomuno. Son los dos que tienen, también ya convenio con la Universidad Digital. Nosotros nos vamos a convertir en el tercer punto de la Universidad Digital aquí en la zona norte del Estado. Reportó Julio Morones.